Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a fabricar una hermosa banqueta bolcapitoneada con dos manguitas al extremo es esencialmente para dormitorios para los que no me conocen mi nombre es Kioen sin nada más que decir ¡Empezamos! Bueno amigos, acá empezamos con nuestro molde, como pueden ver la medida es 55,5 por 12 Bueno, esta es la medida que vamos a emplear en nuestro molde de lanchitas de 1,5 15 milímetros Este proyecto está diseñado para dormitorios normalmente van al pie de la cama y estamos hablando de una cama de dos plazas con la ayuda de un circular cortamos las partes rectas necesitamos cuatro piezas de estas para realizar dos mangas como pueden ver aquí hacemos un pequeño rebajo para que se acomode la esponja ya más adelante lo van a observar y así tendría que quedarnos para empezar a armar ahí lo ven ahora listamos los listoncitos 16 unidades para las dos mangas grosor de 2.5 por 4 centímetros por 42 centímetros y aquí con las dos plantillas que tenemos sumaría de 45 centímetros procedemos el armado con cola de carpintero se puede utilizar varios métodos de armado utilizando pistola neumática con grapas o taladro con tornillos los clavos utilizados son de 2 pulgadas 2 pulgadas y media o aquí ya tenemos lista la estructura de la manga tenemos las cuatro piezas para el armado de nuestro baúl el tipo de material que vamos a usar se llama aglomerado de 15 milímetros realizamos el armado tipo cajón con tornillos de 3.5 por 4 nos tendría que quedar de esta manera el baúl y la manga así es la estructura que se va formando procedemos con el marcado de los rombos para el diseño capitone ya que en esta parte frontal será diseño capitone y la parte posterior será solamente lisa no habrá diseño y aquí tenemos listos los rombos marcados anchos de 15 centímetros y 22 centímetros de altura así es como quedaría mostramos la media de las tapas 45 por 1 metro estos agujeros que realizamos son para la instalación de los botones que van a ir en nuestro diseño capitone volvamos con la manga instalando un material llamado crudo para que ayude con la base del espuma ahora colocamos una espuma azul que es mayor densidad porque es la parte donde las personas mayormente se apoyan con pegamento de contacto vamos a pegar la espuma color lila que le da la forma ahora colocamos panqueque para darle un toque de acolchado la tela ya está hecha a su medida y procedemos al forrado en esta parte tener mucha paciencia para que entre correctamente y aquí aseguramos un pequeño detalle de la manga ya lo verán a continuación aquí se puede apreciar el detalle como ven aquí ya tenemos las dos mangas listas para acoplar a nuestro baúl en esta parte de aquí pegaremos espuma de una pulgada donde realizaremos el diseño capitone perforamos la espuma es aquí donde irán los botones al momento de hacer el diseño capitone y de esta manera nos estaría quedando los orificios procedemos al armado del capitone ya que esto se hace con calma y paciencia de eso dependerá que te salga un buen acabado con la grapadora aseguramos los botones y aquí empezamos con el tapizado en la parte de arriba y la parte de abajo será casi al final procedemos con el tapizado de la parte de atrás así lisa ya que esta no lleva diseño capitone ahora realizaremos el tapizado interno utilizaremos notex intermeable con la ayuda de unos cartoncitos vamos tapizando para que se vea uniforme y recto al momento de voltear la tela en este caso estamos utilizando dos colores de tela como ven negro y marrón con esto ya estaría quedando listo para el ensamblado con las mangas oh llegó el momento de la instalación de las mangas y el baúl bueno está listo aquí para empezar a atornillar vamos a sujetar con tornillo de 3.5x4 vamos a hacer el atornillado en este caso en este caso como dijimos anteriormente son piezas separadas como ven ahí ya nos estaría notando los tornillos ya instalados con las mangas ahora empezamos a tapizar la tela marrón procedemos a la instalación de la tapa inferior esta tapa tiene medidas de un metro por 45 como pueden ver la tapa ya está instalada ahora vamos a proceder con el tapizado bueno aquí con una tela negra empezamos a tapar toda la parte de inferior para que se vea estético procedemos a la instalación de las patas cromadas de 8 centímetros de altura en este caso vamos a utilizar bisagra de 2 pulgadas con sus respectivos tornillos y también un pistón de aire de 8 kilos ya que esta nos ayudará a que se mantenga abierta bueno como ven ahí estamos colocando la bisagra en este caso 10 centímetros para adentro y en caso del pistón de aire sería 10 y 3 centímetros eso es una medida para que no choque con el mueble si te está gustando el video no olvides regalarnos un like y si eres nuevo suscríbete a mi canal pronto estaré subiendo varios modelitos que te va a encantar cualquier duda o sugerencia no olvides escribirnos en nuestros comentarios bueno aquí estaría listo para ser instalada la medida del rombo de esta tapa sería de 15 centímetros por 26 centímetros de largo varía de acuerdo al ancho de la tapa ahí como ven aseguramos con los tornillos presentamos para instalar el pistón de aire procedemos a asegurar bien esta parte es la parte de la base del pistón ya que esta soporta todo el peso de la tapa al momento de que se abra bueno amigos aquí ya terminamos con el proceso acá está terminada la reposición de capítulo la banqueta la banqueta todavía está cumplida ahí como ven el acabado aquí tenemos el compartimiento como el modelo específico es una banqueta de la banqueta de la banqueta de la banqueta espero que les haya gustado síganos para más contenidos y hasta pronto la banqueta de la banqueta y hasta pronto la banqueta la banqueta de la banqueta de la banqueta Gracias por ver el video.